Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor, tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y en contemplar todo lo que dejé y de dónde el Señor me rescató. Y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir que corazón no existe mayor honor. Que ser hijo de Dios no estoy incomparable hoy, al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Y en contemplar todo lo que dejé y de dónde el Señor me rescató. Y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir que corazón existe mayor honor. Que ser hijo de Dios no soy incomparable hoy, al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor. No existe mayor honor. Si no existe mayor honor. No existe mayor honor. No existe mayor honor. No existe mayor honor. Que ser hijo de Dios no es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar